El periódico El Jaya El Jaya El Jaya El Jaya Y allí supuestamente llevar Bellas Artes o la Plaza de la Cultura En uno de los extremos, construirla Y creo que esta parte Quiero que me entienda Tanto mi amigo Y senador Franklin Romero Que con buenas intenciones Están tratando de darle Un reclamo de mucho tiempo Y que muchos políticos Usaron como discurso De promesa Para alcanzar Las posiciones que hoy tienen Y está el tema de la Plaza de la Cultura En lo particular He sido Firme y consciente De que Ciertamente San Francisco de Macorís Como Lo tiene Santiago Ha debido de tener un lugar En que se Extrenen Obras Y se despliegue El arte Y la cultura Pero yo he dicho Que más que un centro De la cultura Debe existir Una escuela De bellas artes Bien Ponderada Donde se produzca El talento local Y regional O provincial Y que posteriormente Utilicemos Esa Gama De artistas Que se produzcan aquí Y lo digo así Que se produzcan Porque hoy día Apenas tenemos Conocimiento De los ya Franco-Macorizanos En el área De las artes Y que lo podemos contar Pero tienen un gran problema Ellos No se ponen de acuerdo No se integran En un movimiento Cultural Que pueda Vérseles A ello Unido Entre escritores Pintores O escultores Teatristas Músicos Y yo Reflexiono Que sería De esa infraestructura Eminentemente Militar Que ha servido Para Advergar La brigada El séptimo Batallón Con sede En Santiago Pero aquí La representación Para esta zona Del nordeste Desde Salcedo Hermanas Mirabal Samaná Y todo lo que Comprenden Esta región Del nordeste Cuyo servicio Militar Se despliega En todo lo largo Y ancho Como asistencia Y que en pandemia Han tenido Y si se escucha A Luisito Ha dicho Como el ejército Ha apoyado A salud pública En este momento De pandemia Y que nosotros Tenemos Una especie De reguardo De seguridad Porque cuando Se formó ahí O se instaló ahí Que no recuerdo El año Sería interesante Que alguien Que alguien Me dijera La fuerza La fortaleza Tiene La encomienda De albergar Allí Los hombres Y mujeres Que tienen La responsabilidad De preservar La seguridad Nacional Y en esta zona Emblemáticamente La fortaleza Representada En esa infraestructura Nuestra Creo que Sacarla de ahí Y darle otro uso Sería un uso Incorrecto Ya tuvimos Una experiencia En En la romana Según datos Que me da Un militar A quien le pedí Que me reflexionara Sobre esto Y quizá eso sirva Para preservar La condición De fortaleza Y al séptimo Batallón Y la segunda Infantería Del ejército De la República Dominicana De San Francisco De Macorís Sirve de Sede Para recibir Los militares Que cuando vienen A hacer Actividades Especiales Es ahí Donde se Reguardan No creo Que exista En otro lugar Un espacio Que pueda Advergar Un Ejército El ejército De la República Dominicana En San Francisco De Macorís Yo creo que deben Buscar otro lugar Porque también Llevar el arte Con una infraestructura De esa manera Cuando uno llega Es la fortaleza Y llevarlo A minimizar En una entidad Que se O una infraestructura Que se construya Junto a otras entidades Del sector Público No corresponde Al sector Militar Por eso Yo le pido A nuestro amigo Franklin Romero Que reflexionen Sobre El tener Ahí La fortaleza Duarte Y usarla Para otro Objetivo Lo que no debe existir Ahí es Una cárcel Eso estamos Claro Ahí no debe existir Cárcel Pero Todo el servicio Que le rinden A instituciones A la sociedad A la protección Todo Incluso Ahí es que está El centro de operaciones Del COE Cuando Cada año Inicia la actividad Ciclónica Que bastante actividad Tenemos Durante el año Muchas gracias